La gran N ha marcado parte importante de la vida de los aficionados de los videojuegos y con el paso. Del tiempo no dejan de sorprendernos pues la compañía nipona ha dado la vuelta completamente a este mundo, pues su innovación y rendimiento han sido impresionante. Han sido dos años los que Nintendo Switch lleva en el mercado y la franquicia no para de agradecer la respuesta que los aficionados han tenido. El 3 de marzo del 2017 fue el lanzamiento oficial de la consola y lograron demostrar que con esfuerzo el invento llegó para quedarse. Esto puede interesarte, Nintendo. Revela el número total de consolas vendidas a nivel mundial. El proyecto de una consola híbrida ha sido una de las ideas mayormente acertadas y es que sin dudar disfrutar de un videojuego desde un formato portátil que pudiese transferirse a la televisión. Obviamente los títulos lanzados para el Switch han sido el plus, encontramos juegos de sus propias franquicias como Super Smash Bros, Ultimate, S-Platoon 2, The Legend of Zelda, Breath of the Wild, Mario Odyssey, tampoco. Ignoremos las adaptaciones que llegaron desde Wii U como Donkey Kong's Country, Bayonetta o Captain Toad, Treasure Tracker. Recordemos también, los títulos originales para la consola como el Pokémon Let's Go, 1 a 2 Switch y sobre todo no debemos olvidarla. Llegada de Nintendo Switch Online o Nintendo Labo. Tan solo por mencionar los títulos anteriores podemos observar el crecimiento que el Switch ha tenido a lo largo de dos años, los títulos, adaptaciones e innovaciones comprueban la capacidad que la consola puede llegar a tener. ¡Suscríbete al canal!